Fue desvinculado del servicio de impuestos internos y contó a CNN Chile el escenario vivido allí con las presiones que habrían llegado desde la moneda por el caso SQM. Tal como dijo en su momento el director de dicha institución, Michel Jorrat, el ex subdirector jurídico del organismo, Cristian Vargas, habló de acciones de algunos ministerios para impedir que se siguiera indagando la entonces Arista Zokimich. El propósito era limitar las investigaciones, limitar las investigaciones porque aparecían, iban apareciendo políticos, personas ligadas a la actividad política, involucrados en situaciones que pudieran haber sido constitutivas de delito. ¿El origen de las presiones era Rodrigo Peña y Lillo? Los antecedentes que yo tengo indican que sí. Pero Vargas no solo habló de las presiones que habría ejercido el ex brazo derecho de la presidenta Bachelet, sino que también de su ex jefe Michel Jorrat, a quien responsabiliza de los efectos de dichas presiones. Yo creo lamentablemente que él sí estuvo disponible para presiones. Hay distintos resultados. Obviamente hubo retraso en la presentación de acciones, pero no solamente eso, sino que omisión de presentación de acciones. Jorrat no quiso hablar sobre este escenario, pero asegura que Cristian Vargas tenía las atribuciones para poner una querella o denuncia. Y si impuestos internos aceptó presiones, en sus palabras, el único responsable habría sido él. No, nada, nada. ¿Pero a usted qué le parece que Cristian Vargas haya dicho que usted ha recibido presiones? Declaraciones de Cristian Vargas que tuvieron respuesta inmediata desde La Moneda. Lo que ha sostenido él no constituye una novedad, en el sentido que viene sosteniendo eso, incluso lo vistió en un proceso, viendo por las declaraciones de los ex funcionarios de acá que han dicho que no es así. Entonces hay una palabra contra otra palabra. Me llama la atención que algunos denuncien presiones cuando se van y no antes. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Al final me convertiría en un comentarista. El comité político casi completo respondiendo al ex funcionario de impuestos internos por el tema de las presuntas presiones. En la mañana, eso sí, el ministro de Hacienda evitó la polémica. Fuentes de CNN Chile aseguran que el secretario de Estado le habría dicho en persona, días después de asumir a Michel Jorrat, que si se presentaba una acción penal contra SQM Salar, perdería el poco apoyo que tenía de los políticos. Consultado por esta información... No me voy a referir a temas distintos al que estamos hoy día, y además respecto del tema de impuestos internos, ya me he referido suficiente. Muchas gracias. Nosotros no somos un órgano de investigación. Eso le corresponde al Ministerio Público. Pero antes de esta vocería, y en otro patio de la moneda, el ministro subrogante del interior era más preciso en su respuesta. No descarto presiones siempre de una institución pública a otra para hacer cosas que no son legales. Eso es evidente. ¿Por qué entonces un ministro como el ministro Valdés no descarta esa información? Quizás porque él está más cerca de la institución que yo. Reacciones con matices al interior de Palacio que tuvieron efecto. El ministro Valdés cruzó a la moneda e intentó explicar un diálogo que tuvo con Michel Jorrat. El lunes en la mañana le pedí al director, por favor, en ese día no tome ninguna acción para darme espacio ese día en mi instalación. Valdés ya se retiraba tras su explicación, pero ante las preguntas de la prensa, optó por regresar para explicar otra vez. Yo no voy a presionar, ni voy a hablar con el servicio dándole órdenes porque no me corresponde. Es una decisión, de nuevo, del Servicio de Impuestos Internos. Yo les dije, hoy día, por favor, que la noticia sea la instalación del nuevo ministro y nada más. Gracias. Declaraciones que se contraponen a las fuentes de CNN Chile, que aseguran que dicho llamado sí existió aquel día, pero para pedir que el eventual despido de Cristian Vargas no se concretara esa jornada. Sin embargo, queda pendiente la explicación del ministro Valdés de una eventual reunión cara a cara con Jorrat, advirtiéndole sobre qué ocurriría si se querellaba contra SQM Salar. Felipe Leiva, CNN Chile.